Pobopol, con la costa ya leenac, me paga la pieza de tofal, yo saquiquipo, si una vez te inquieres. No van a pagar, no van a pagar, no van a pagar, no van a pagar, ahora si que me da, te da que, te da, te da, ahora si que me da. De Pobopol cogan 70 millones de casas, 70 millones de casas de Pobopol. Y todavía encima mentiroso, ¿eh? ¿Cómo? La dicen que no, ni siquiera pone tofal de fin de mes. Llegó en un mal momento, porque hoy si no tengo para pagar las ventas. Más de 200 millones de quetzales en salarios, 200 millones, imagínense, solo para salarios. Entonces, ¿cuánto le significó el pueblo? ¿Qué cambio hubiera? No tenemos un compromiso, ¿eh? Oye, por favor, compañeros, seamos conscientes. Gracias. 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 Gracias.